¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Cuéntame. No somos genuinos, no somos nosotros. Nosotros queremos como agradarse. ¿Quieres decir que tú no eres genuino, verdad? Porque yo sí lo soy. Ah, vale. No decimos lo que pensamos. Queremos ser agradadores, ¿no? ¿Cómo puedo trabajar eso? Saliendo a practicar más y más y más. No, bro. O sea, puedes practicar más y más y más. Pero ten en cuenta que el ser genuino no es algo que se practique únicamente con las mujeres. Es algo que se practica íntegramente en todas las áreas de tu vida, ¿sabes? Entonces yo, por ejemplo, en mi casa, yo, por ejemplo, con mis trabajadores, con mis compañeros de piso y con mi novia, yo siempre tengo una regla. Aunque sea incómodo y aunque sea molesto para mí, dímelo. Porque yo voy a hacer exactamente lo mismo, ¿sabes? Entonces, básicamente, dentro de la mansión, a mí lo que me gusta es que siempre sé que puedo ser honesto con todos. Y aunque me joda algo y aunque, yo que sé, haya una cosa que no me guste de la otra persona, yo se lo expreso, ¿sabes? Oye, la verdad es que quizás mis expectativas eran diferentes, pero sabes que no me ha gustado cómo has hecho esto. Yo siento que se podía haber hecho mejor. Oh, la verdad es que no me hace, no me agrada nada que me esté diciendo esto y me hace sentir de esta manera. ¿Sabes? Como que yo siento que esto es algo que se practica continuamente. Porque efectivamente, detrás de la falta de honestidad, existe un miedo. Y existe miedo a ser rechazado, ¿entiendes? Porque tú sientes que cuando eres honesto y dices lo que piensas, si la otra persona no le gusta, lo que tú realmente piensas te va a rechazar y eso te va a alejar. Pero tienes que tener en cuenta una cosa. Cada vez que tú dices la verdad, aunque le duela a la otra persona, ¿tú qué estás haciendo? ¿Le estás ayudando o al contrario, te estás vendiendo? Lo estás ayudando. Entonces, míralo así, bro. O sea, para mí las personas que más me han ayudado en mi vida, ¿ok? Han sido las personas que me han dicho las cosas que yo no quería escuchar, pero consecuentemente era lo que yo necesitaba escuchar para progresar, ¿sabes? Yo incluso también, cuando yo, por ejemplo, tengo sesiones de coaching, la gente no me está pagando para que le diga, ¡ay, qué bien lo estás haciendo! La gente me está pagando para que le sea honesto y que le diga qué es lo que no está funcionando. Y que les haga mierda, ¿sabes? A veces, ¿sabes? Pero yo lo hago con todo el amor y yo lo hago con todo el cariño del mundo. Y aunque le duela, sé que eso es lo que estaba buscando escuchar, no su ego, pero sí su alma, ¿entiendes? Entonces nosotros estamos continuamente reflexionando sobre diferentes cosas, como que en cierto aspecto buscamos proteger nuestra imagen. Deja de proteger tu imagen, al contrario, si tú estás aquí y has venido a servir, lo único que sirve es la verdad, ¿entiendes? Tu verdad. Entonces, cuando tú sientas algo, bro... Querido jugador, si te gustaría tener un plan personalizado en citas para que seas todo un experto atrayendo a la mujer que te gusta, ahora mismo haz clic en el link debajo de este vídeo y solicita tu plan de acción gratuito. Seguimos con el vídeo. Que no te guste la otra persona, díselo. Cuando estés conociendo a una mujer, de repente se comporta de una manera que no te gusta, díselo. Una persona siempre prefiere quedarse con alguien que es honesto a alguien que se está vendiendo y que está jugando siempre a agradar al resto de personas. De hecho, a mí cuando me vienen agradándome demasiado, lo que yo pienso como persona es Uy, ten cuidado, algo quieren sacar de ti, ¿sabes? Y eso es algo muy cierto. Cuando una persona te halaga y te halaga y te halaga y te halaga y solamente te dice lo bueno y no te dice lo malo, ten cuidado porque te quiere hacer sentir bien para quitarte algo. El otro día, por ejemplo, yo estaba con un alumno que él se dedica, él lleva una empresa de criptos en España, ¿sabes? Es el líder como de una empresa de criptos. Le está yendo muy bien. Él tiene 20 años, pero ya tiene como 70, 80 trabajadores a su cargo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente él conoce a una persona que tiene un montón de inversores, que son como las ballenas, que le van a permitir conseguir otro tipo de contactos e inversores para su empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a esta persona se le empezaba a acercar y solamente le decía cosas bonitas. Como, oye, ¿confías en mí? Oye, ¿sabes qué? A mi novia no la tengo puesta en notificaciones. Sin embargo, a ti sí, a ti te he puesto que me notifiques cada vez que me escribas. O sea, como que le está diciendo demasiadas cosas bonitas y no le está presentando a las personas que le tendría que presentar, ¿sabes? Entonces, ¿ves? Ahí como que hay un indicador. Yo siempre lo que busco es personas a mi lado que sean íntegras, bro. Y siempre me rodeo de eso. Y cuando viene una persona y me dice, oye, cabrón, la verdad es que ¿sabes qué? Me gustas, pero ¿sabes qué? En este vídeo la cagaste demasiado. Yo ahí escucho, ¿entiendes? Porque digo, hostia, tiene algo que aportarme. Entonces, tienes que cambiar el concepto. Tú no estás haciendo daño a nadie al ser honesto. Al contrario, estás ayudando a la otra persona. Si le duele a la otra persona, es su pedo. Tú solamente estás dando una información que crees que le va a ayudar a la otra persona. Y hay veces que los mejores consejos no son los que más, como los que mejor sientan. Los mejores consejos, a lo mejor, son palabras que vienen desde el corazón, pero a algo no le gustan. Porque sabe que eso implica un cambio, implica una transformación. Entonces, bro, siempre que tú veas algo que no te gusta, notifícalo, háblalo, ¿sabes? Y son pequeñas cosas, bro, son pequeñas cosas. Pero ¿sabes qué? Para tú poder, para tú poder dar como este tipo de información, necesitas también saber recibirlo, ¿entiendes? Porque como a ti no te gusta que te den malas noticias, tú tampoco las das. Entonces, una buena manera de tú empezar a trabajar tu ego, bro, y una manera de empezar tú a trabajar esa integridad, es habla a tus cinco mejores amigos o a tus diez mejores amigos, sean familiares, amigos, lo que sean, hermanos, X, ¿ok? Y ten una llamada con ellos, o quedas con ellos, y pregúntale cuáles son las cosas que no te gustan de mí. ¿Cuáles son las cosas que tú piensas que si yo las cambiaría, me harían mucho mejor persona? Y estate dispuesto a escuchar sin juzgar lo que te dicen. Porque cuando tú estás dispuesto a escuchar esa información, estás dispuesto a que esas malas palabras te ayuden, también vas a estar dispuesto a ayudar. Pero si no lo haces contigo primero, va a ser muy difícil que tú lo hagas fuera, ¿entiendes? Entonces, ese es el primer trabajo, ¿no? El primer trabajo, el primer trabajo no es con las chicas. El primer trabajo es en tu hogar, en tu entorno, en tu grupo más cercano, que establezcáis unas leyes donde solamente se puede decir la verdad, me duela o no, ¿sabes? Yo lo digo y hay veces que caigo mal, pero fíjate, hay muchas veces que yo digo las cosas bruscas y las personas dicen, ¿pero cómo? ¿Qué me estás diciendo? No sé qué. Porque su ego como que se está muriendo y se está resistiendo, ¿ok? A mí no me importa lo que me diga su ego. Yo solamente te voy a hablar desde el amor porque quiero ayudarte. Pues esas personas que más se enojaron conmigo, luego a los meses de aplicarlo, consiguieron los resultados porque fueron con ello. Y hay otras personas que yo se lo dije, no cambiaron y siguen exactamente igual. Entonces, brother, la información siempre está ahí. La pregunta es, ¿estás dispuesto a aceptar esa información para tú transformarte o vas a resistirlo todo porque prefieres vivir bien pero no quieres vivir mejor? No, estoy dispuesto a hacerlo, lo voy a hacer. Fantástico, bro, pues empieza ahora recibiendo y luego empieza a dar tú eso, ¿vale? Gracias, bro. Un abrazo enorme, éxito. Entra en juegatujuego.com y gánate gratis un plan de acción personalizado en seducción para que puedas tener citas con las mujeres que más te gustan en muy poco tiempo.